Libra. Libra. Hola Libra. Gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Libra, vamos a hacer un horóscopo general. Esta lectura puede darse tanto sea hoy, cuando la veas, o de entre 15 a 30 días, ¿no? Te recomiendo mirar las lecturas anteriores. Esta lectura es grabada en vivo, emitida en vivo. ¡Oh! Se vienen cayendo cartas. Así que si querés leerte conmigo, te conectás, para eso tenés que suscribirte y activar la campanita, porque no me conecto todos los días a la misma hora. Así te avisa. Bueno, respondo a cambio de donaciones. Y también hago lecturas de una hora, con carta astral, tránsitos planetarios, tarot. Todo un combo de una hora tipo podcast, te la mando, para que vos la veas cuando quieras, porque generalmente la gente no tiene tiempo, ¿no? Así que para esa me tenés que hablar por Instagram. Libra, tenemos un tema acá con el trabajo y los amigos, ¿no? Bueno. Mirá. Dice, con respecto a tu trabajo, ¿vos tenés trabajo o de qué trabajas? Porque te dice, con respecto a tu empresa, puede ser que recibas una comunicación de un amigo, o que vos le mandes un mensaje a un amigo o una amiga. Es medio engañoso esto, ¿no? Atención a las comunicaciones, cómo vienen. Para los libras nuevos, están eclipsados, ya empiezan los eclipses, o sea, nada de lo que usted, lo lamento. A mí me tocó hace dos años atrás la pandemia, por mi signo, ¿no? Y el año pasado, hasta hace poco, por también tener cosas en escorpio. Bueno, si tenés cosas en escorpio, ahí, Verónica, comentame cómo estuviste atravesando los meses anteriores, ¿no? Bueno, Libra, ya empiezan los eclipses, así que ya empezá a atajarte, ¿no? Porque realmente te vas a salir de zona de confort, básicamente, ¿no? Así que máxima precaución y hagan las tareas bien. Acá habla de engaños ya directamente, ¿no? Y sobre una comunicación con respecto a un amigo o una amiga, y con respecto a un trabajo, está involucrado el tema. Amigos involucrados con trabajo o vos involucrándote en el trabajo de tus amigos, ¿no? Bueno, hay un mensaje, una comunicación medio engañosa, dice acá, y en base a lo que vos presentís, que viste que a muchos les viene saliendo, vos que presentís, eso que presentís es correcto. Atención. Hay mucha confusión en el aire a nivel astrológico, pero también para los que son artistas les puede venir bien canalizar un poco la fantasía, ¿no? Sobre todo, está mejor aspecto para los artistas que para los... Bueno, dice, tenés que ser constante. Sé constante con lo que vos querés hacer, ¿no? Cualquier cosa que vos quieras hacer no hay atajos. Porque te sale la carta de los engaños en los mensajes, en la charla, en la comunicación. Hay mentiritas dando vueltas con lo que se dice, ¿no? Se te pide que seas constante. A no ser que toques un instrumento y la trompeta, si tocas algún instrumento también sé constante con esto, ¿no? Si tenés algún hobby. De todas maneras, habla de los presentimientos, de lo que vos presentís. Si vos tenés ciegamente un presentimiento de que haciendo esto, alguna cosa buena, porque pensemos en lo bueno, puede salir, se te pide que seas constante, que riegues acá cualquier proyecto que tengas. De nuevo el barco, Libra. El barco habla de viajecito, habla de comunicaciones, de mensajes también, ¿no? Entonces, el barco te está diciendo que hay una especie de desplazamiento o un intento de desplazamiento o un viaje que puede llegar a ser engañoso o puede llegar a haber una mentira con respecto a esto. Alguien te puede estar mintiendo a vos o vos mintiéndole a alguien con respecto a algún viaje, a algún movimiento que quieras hacer, ¿no? Atención con esto. Mirá, ¿ves? Se corta. Posiblemente un viaje que quieras hacer no salga o directamente alguien que quiera viajar se le corte también la secuencia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Porque otra vez sale el tema de la plata acá dando vueltas, Libra. ¿Cómo andás de plata? Si andás bien, bueno, para vos ver las lecturas es gratis, necesito de tu colaboración, ¿no? Si no comentás nada, mandá una propina. Lo dejo siempre todo en los comentarios. Puede ser por superchat. Hay que tener algo. O sea, todo el mundo tiene medio de pago, ¿no? A través de la pandemia todos nos tenemos billetera virtual, así que no hay excusas. Tenemos la plata acá, sale abundancia, pero está nublado el tema. O sea, realmente, ¿no? ¿Cómo venís de laburo vos? Porque dos veces lo menciona la lectura y también la lectura menciona un corte, ¿no? Para reforzar, mira tu ascendente. Fíjate, acá hay un movimiento que querés hacer. Claramente sale la misma esencia dos veces, ¿no? Sale el viaje, el barco y la guadaña. El barco y la guadaña y el barco y la navajita, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Un viaje que quieras hacer posiblemente no salga, lo lamento. O un movimiento que se frustre, ¿no? O algo. O las comunicaciones. A mí me viene pasando que se me corta internet también, ¿no? Yo que trabajo así, tipo virtual, online. Esto es un trabajo, aunque no parezca. Bueno, se corta. Hay un corte con las comunicaciones. Vos venís hablando con alguien por ahí y no te habla más también, ¿no? Atención. ¿Qué pasa con esto? Porque hay un avance luego de esto. Tenemos un movimiento bastante tranquilo o algo que vos pensabas que estaba pacífico. No lo está tanto porque te sale el lirio con la escoba y el látigo al lado. O sea, acá, ya te digo, Marte, el signo de la guerra, de la acción, de tomar la rienda de la situación, de arriesgarse a hacer algo, está en tu signo. Puede ser que vos tengas más energía de querer hacer algo, pero los demás también están aguerridos. El cielo está medio aguerrido. Entonces, sale pelea a la vista, Libra, ¿viste? Algo que vos pensabas que podía ser pacífico. No lo es tanto. Así que, se manejan con cautela. Hay que protegerse del impulso también. Igual se te pide que seas constante, ¿viste? Pero el ancla, acá te habla de estar anclado a un trabajo, de persistir en esto, ¿no? De no cambiar, de seguir haciendo lo que estás haciendo. Por sí mismo, igual, el cambio va a venir. En las comunicaciones, en los mensajes, con quien chateás, esas cosas, como te decía, ¿no? Bueno, y los peces habla de mucha confusión con respecto a las finanzas, a la plata, al trabajo. Hablando de esto, se cayó este controlador que está re duro. A ver, Libra. El controlador este equivale a un rey de espadas, ¿no? Vibra como Libra, Vibra como Acuario, Vibra como Géminis. O sea, podés llegar a ser vos, si no es un hombre importante en tu vida. Esta persona, mira cómo está. No quiere salir de la zona de confort, no le entra una idea, no hay flexibilidad. Duro literal, ¿no? Espero que no. Pero bueno, este... Acá, esta energía sale como de querer controlar y tomar las riendas de la situación. Entonces, fíjate, porque acá hay alguien que está queriendo hacer algo a toda costa y no teniendo mucho en cuenta a los demás, ¿no? No hay flexibilidad con respecto a nada de lo que se te cruce por la cabeza, sobre todo si sos hombre Libra. Si sos mujer, no sé, porque es un hombre importante en tu vida que sale así, ¿no? Y tenemos más gente también. Tenemos más gente acá que sale. Te digo arriba los signos, porque hay un montón de hombres acá, ¿eh? Si te interesan los hombres, veas a cuatro. O puede ser dos. Fíjate, si sos mujer Libra, acá podrías llegar a ser vos que estás con esta energía marciana, ¿no? Libra, estás marciana o marciana. Mucha guerra y, ¿viste? Caprichito, de todo puede pasar. Bueno, hombre, te voy a decir, que anda dando vueltas literal confirmado este presente más importante. Libra, Géminis, Acuario. Sale acá también, ¿eh? Alguien mayor, pelito blanco, grande ya, pasa a los 40. Y este que vibra como Tauro, Virgo Capricornio. Después, vos con mucha energía de acción, de querer hacer algo, de querer hacer algo y acá es cuando se puede andar la cabeza contra la pared. Están avisados que sirva para prevenir. Y después tenemos nuevamente este rey de diamantes. Otra vez, Tauro, Virgo Capricornio. Este abundante con plata y todo, ¿no? Pero confundido. Y otro más, mucha energía de fuego. Si te interesa un hombre de Leo, Aries, Sagitario, este está súper, súper, súper confundido. Igual se te pide, ¿viste? Pese a las dificultades con las comunicaciones que el corte es radical, que siga siendo constante igual con lo tuyo. Mirá, si estás muy obsesionado con un tema, obsesionado con un tema, queriendo controlarlo y que salga caprichosamente, como vos querés que salga, se te pide no pensar más también. Las nubes hablan de mucha confusión mental, ¿no? El cambio es inminente, Libra, otra vez, la transformación acá. Y hace un par de horóscopos que viene saliendo lo mismo, ¿eh? Se ve que esta transformación todavía no pasó o no han hecho el movimiento clave que necesitan hacer para avanzar. Hace tres, cuatro horóscopos que viene saliendo el cambio inminente, transformación, corte, algunos puede ser que se estén separando o que cambie algo radicalmente en su vida, ¿no? Algo que hace mil años que está ahí porque, fíjate, se te pide no pensar y te sale la carta de las vidas pasadas, ¿no? Las vidas pasadas es gente que conocés hace mil años, no es alguien que conocés hace tres días, un mes, dos meses. Las vidas pasadas hablan de alguien que conocés hace 10, 15 años, alguien que lo ve y vos pensás que lo conocés hasta de otras vidas inclusive, ¿no? Bueno, con respecto a esto hay un cambio radical. A veces puede ser familiar también el tema, ¿no? Aparece un hombre una energía masculina muy enojada, muy caliente, ¿no? A ver, ¿qué más sale? Mirá, hay un corte, el corte todavía se ve que lo estás atravesando, ¿no? Debe de hacer un mella, fíjate los eclipses cómo te van a pegar, amigo, prepárate, amiga, prepárate. Yo tengo un par de amigos entre comillas Libra, amigos entre comillas, porque muy, muy, muy amigos no son porque nunca comentan los videos, pero... Luego de este cambio, esta transformación, hay una sanación, acá. Hay que sanar el modo de pensar y el modo de relacionarse con los demás que no sea solamente por interés, por egoísmo. Lo digo en todas las lecturas, pero acá algo hay que dar a cambio, no es solamente pedir, porque cuando uno se enfoca en el ego, se relaciona por ego y no por fraternidad, ¿no? Entonces acá tenés que cambiar. Acá hay un corte que te va a hacer cambiar el modo de pensar y de relacionarte con los demás como te dije, ¿ves? Y viene la carta del cambio, sigue el cambio, sigue el cambio, es confuso, te puede llegar a desestabilizar hasta económicamente este cambio, ¿eh? Y acá ya, por último, sale la fuente, se te pide, mirá, dos círculos, se te pide que vuelvas a tu fuente, ¿no? Hacete un reiki, una terapia ahí, pero de verdad, ¿no? Salí de todo el caos, este. La nube habla de humo mucho, humo más humo, este está re duro también, o sea, habla de rigidez, literal, espero que no sea simbólico, ¿no? Si están en esa, la cortan, porque acá se te pide cortar realmente con lo que vos querés que sea caprichosamente, hay que ser más flexible, esto es importantísimo, el cambio es inminente, volvés a tu fuente como consejo final, ¿no? A vos qué te gusta hacer, pero con los pies en la tierra también, ¿no? Porque es súper confuso, todo el tiempo habla de plata, de trabajo, ¿no? Sé constante, pero con lo que a vos te apasiona, esta carta habla de, posiblemente sí también estén pensando en cambiar de trabajo, ¿no? Pero acá tienen que ser constantes, o sea, con las comunicaciones, con todo, porque hay un corte primero, dos, un corte tres veces confirmado, así que esto se va a dar sí o sí, libra. Bueno, mensaje general, obviamente comentame si andás en esto, si no comentás, mandá propina. ¡Gracias! ¡Gracias!